Sí, sí, sí. La seguimos, nos quedamos por acá. Y ella sigue flasheando a la Susi. ¿Vamos chicos? Nos vamos a seguir. Sí, sí, a full. ¿Aplauso? Nada, seguimos y nos quedamos grabando. Claro que... El tipo tiene miedo, el tipo está asustado Y quiere que el Estado le devuelva a su costado Antes estuvo entero, ahora es fragmentado Se mira y se repite, soy un despatentado Dos días atrás, el tipo con su vida En la actualidad, su identidad se encuentra ida Falta espíritu en sombría para estar constituida Pobre tipo, víctima de su alma cautiva Un día cualquiera, despierta al guacho solitario Somnoliento, sigue su cuerpo imaginario Y el que sus pesadas vértebras inexistentes Comienza su día, invisible, cráneo inerte Hermosa la mañana, al subirse la persiana Su nofosa nasal, es boca nada de harina Hola pájaro, ¿cómo anda hoy de su ala? Con su aliento abstracto, cada pluma se desarma Se desarma al guacho, se desarma Se desarma al guacho, se desarma Se desarma, se desarma Se desarma, se desarma El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El tipo tiene miedo, el tipo está demente Y quiere que esa gente le devuelva su presente Se observa, puede ser que no se encuentre Al parecer su cordura se fue por la tangente Parcialmente descremando mentes, desmemorando suerte Desoladamente se enrolló como un rodete Sumergido en su cuantro, el monstruo se filtró Tomó y se dotó de lo que a la fiera concernió Al parecer poco al mercenario desinteresado Sin poder moverse en búsqueda de su costado Cae desplomado, ha recordado Que es inútil, hace tiempo ellos se lo han llevado Víctima o victimario, desactuar involuntario No existe calendario para sus zapatos cavernarios Piensa en los morbosos, en los acos de sangre Venganza y destrozo en sus ojos rencorosos Se desarma el guacho Se desarma, se desarma Se desarma, se desarma Se desarma, se desarma El guacho, el guacho, el guacho Tiene miedo, el guacho, el guacho El guacho tiene mucho, mucho, mucho El guacho, el guacho, el guacho, el guacho El tipo quiere verse, poder reconocerse Con el pasar del tiempo parece disolverse En vacío se convierte, cuerpo que se invierte Hombre desintegrado, ya nadie puede verle Tendría que mirarse, a sí mismo conversarse No hay otra que autoflagelarse Artefacto del olvido, pichón de ningún nido Sus rangos son fingidos, está desconstituido Por favor antes de hablar, fíjese en su historial Cuál de sus características debiera ser real Ya nadie le contesta, no sirve su protesta En vano se afecta, si la nada manifiesta Desea tener citas, sin voz a nadie excita Ni siquiera tiene guita pa' salir con muchachitas Guarda una estampita, le reza su regreso Los santos le contesten, en tu ausencia estás preso El guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo Sus sentidos blandos y sus diálogos rotos Escúchenlo al hablar, ya lo hace como otros El tipo tiene miedo, no encuentra ni su foto Todo está perdido, su opinión no tiene voto La saliva es ácido Ácido Borre en él lo que una vez ha sido Ácido Si ha existido un hombre con nombre y apellido Lamentablemente este ha desaparecido El primer recuerdo musical de la infancia que tengo Así en este momento, un osito que tenía con alas Un osito rosa con alas, ¿te acuerdas? Angeloso Angeloso Le dabas cuerda y hacía como una musiquita Al bebé y tenía el cassette Estaba el cassette de angeloso Angeloso, angeloso No sé cuándo, no me acuerdo Yo me acuerdo así como de las primeras cosas Tengo allí Cahuarque, por ejemplo En un departamento de mis papás De muy chiquita Me acuerdo como tengo la imagen del vinilo Y que sonaba mucho en mi casa Comienzo a sentir la verdad de la realidad Las cosas que me sorprendían hoy en día Ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullan en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz, queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían alas pa' poder volar ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de tribalidades Hay que estar atento Pa' no pasarse de ingenuidades ¿Quién le dijo que yo y yo éramos rivales? Más bien amantes Corretemos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos, no ser inmortales Y así viví Un amor de eternidades Y así viví Nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna Te creíste sabio Sabiendo que lo lograrías Sabía algo que no sabías Vía a vía Se te pasó el tranvía Otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado Aquel que desucede a ver el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no protesta Patea a quien sea Con tal de alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar Tu sabilla soy lengüeta Cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unido no ser inmortales Así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna Yo soy Sofía Truco, Toti Soy de San Martín de los Andes, nací allá Y cuando terminé el colegio me vine para Buenos Aires A estudiar teatro y danza Y bueno, la música siempre estuvo ahí, pero desde otro lugar Como nunca fue la intención profesionalizarme en ese área Y terminó siendo al revés Yo soy Clara Truco Me vine a Buenos Aires hace seis años O un poco más, ya ocho creo Me vine a terminar el secundario y empecé estudiando Bellas Artes Y después me fui uniendo con las chicas Y empecé a conocer más la música gracias a Femina Y ahora estoy ya haciendo las dos cosas a la par Yo soy Clara Miglioli Nací acá en Buenos Aires Cuando tenía cuatro años, mis padres me llevaron para allá, para San Martín O sea que la mayoría de los recuerdos de mi crianza son allá Y la música, sí, siempre, bueno, en mi casa estuve recontraestimulada Sigue sonando música todo el día en mi casa En el cuarto de arriba hay una música, abajo hay otra música Mi hermano es bailarín también Él de hecho nos hizo escuchar hip hop desde que éramos muy chicas Se armaba, armaban un grupo y hacían un par de rondas muy buenas de break Sí, sí, sí Ahí empezó todo Ahí empezó todo de hecho Con aire de chacarera Corazón sin frontera Qué como loco te ruega Hoy nada Ay, qué noche desolada, me falta el macho criollo Y sollozo por la ansia de morder esos rollos Y que conste que es de en serio, melancólico mi seno En mi cama hay un espacio que te echa tanto de menos Mi negro, ¿qué más pretendes? Si sabes que me exasperas, no vi es que me enamoras Que obsesionan tus maneras, que no fui cuando quisiste Y ahora me adueñas entera, que calladito aguardaste Que yo solita viniera Mi mamero amante, manso, muy mimada, me siento en su regazo Mucho chongo en vuestro deseo, en mi gesto de ser sueño En su descanso, si en su trazo yo chequeo Corazón de franeleo, cho, cho, me quedo y amor le chumeo A mi negro en su cucha, ay, me mambeo Veo, 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 ¿qué ves? Veo estrella y el mundo al revés Son las huellas del momero Que dejó bajo tus pies Veo, veo, digo, ¿qué ves? Veo estrella y el mundo al revés Son las huellas del momero Son las huellas del momero En pachada quedó ya la amada De ignorarle sus besos y una algada Ya sé, llora ya con camorras sintiendo Extrañeza desatada Y si el chongo ahorita se aparece Chusmearme el piscuí se merece Con un gauchito chupón manifiesto Que el momero me enloquece Con aire de chacarera De un corazón sin frontera Que te pide que lo estrujes Y de su sangre bebieras Con aire de chacarera De un corazón sin frontera Que como loco te ruega Que para siempre lo quieras Y para siempre lo quieras La montaña, el lago, las piedras. El paisaje favorito es el lago mirado desde la montaña, si, tal cual, la nieve, la caída de la nieve, iba a decir lo mismo, me gustan las chapas que hacen, se agarrazan las chapas, que se puede usar musicalmente, pero en principio no sabía musical, saben, no, cual día, pájaros, el piano, con trabajo, Me gusta el clarinete. Me gusta el clarinete. Es el sintetizador. A mí me gusta elegirme como ciertos artistas que sé que me gustan mucho y que además me despiertan como esas ganas de hacer y escucharlos en esos momentos también No tengo un artista solo que diga es mi musa pero sí como tengo como un recuerdo de un momento de mi vida que justo era el momento en el que yo me estaba empezando a dedicar un poco más en serio a la música y en ese momento escuchaba mucho Zap Mama entonces ahí encontré mucha inspiración Mi mira, mira que mira mira, mira que mira Mi mira, mira que mira Mira, 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 mira que lo que me das por mi amor Mira, 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 mira que lo que me das por mi amor Mira, 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 mira que lo que me das por mi amor Si en mi cuerpo está tu ritmo, si en mi danza tu calor De pronto un dolor de aviso por un descuido menor Que aunque quisiera no sea eterno mi dar amor Mira, 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 mira que el que habla hoy es mi corazón Mira, mira, mira que mira que Me refiero al principio de los seres indiferentes al sentido valiente El ser en cuanto a ser concreto me es carente Nosotros no, vos, otros no La fórmula es sobresaliente El pensador descansa posiblemente Es vengador el que se cansa Ya sin cantar es de alabanza Ya sin cazar es casarse ni alianzas Se avergüenza la balanza al verme presa del exceso Es mío el proceso añejo Poco fondo, pongo freno y me aconsejo Confiar en mi reflejo Confiar en mí Mi cuerpo en danza se expone sincero Su cuerpo en danza se expone sincero Avanza el cuerpo a la matanza Al matadero El matador no descansa Y el hablador ya no habla Y el amador se desgarra en la palabra En el simple caminar En el solo hecho de andar Me descubro y me cubres Me veo desnuda y me escupes Cual si no fuese suficiente con solo verte Como si culpa tuviese por entenderte En adelante me quito tus zapatos Y sigo intacta e insistente Como ente, nazco, soy, me resuelvo Permanece tu sustancia y la disuelvo Vuelvo a verte, te deshierro aunque no quiero Vivo aquello que profeso Y no por eso te despierto Eso es propio de cada sujeto Hoy, hoy te la canto con instrumentos Si el mundo fuese mis ojos Sería siniestro Los cuentos de mis sueños Dueños de mis momentos Las acciones Las acciones Las acciones Por igual Las emociones En mi mundo habría presos Por portar desilusiones Mira que mira que mira que mira que Lo que me das por mi amor Lo que me das Mira que mira que mira que Lo que me das por mi amor No, 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 no Yo creo que el equilibrio entre la inspiración y el oficio es por épocas también, por lo menos en mi caso, a veces me cuesta más equilibrarlo, depende de qué es lo que esté pasando en la banda, por ejemplo, cuando estamos muy abocados a grabar un disco que fue lo que pasó el año pasado, y a sacarlo y a mezclarlo y todo eso, más toda la cuestión burocrática, todo lo que hacemos nosotros es autogestión, lo hacemos nosotros, entonces hay que estar en todo, no solo en las fechas, sino en todo lo que pasa alrededor, entonces a veces cuesta, hay meses en los que decís, escúchame, bueno, basta, no quiero sentar y encontrar la inspiración de nuevo, ¿entendés? Y en otras épocas por ahí estás más tranquilo en ese sentido, a mí me pasa mucho que cuando estoy de vacaciones o cuando voy al sur, trato de irme bastante tiempo como para encontrar esos espacios, pero hay que estar todo el tiempo, ¿viste?, tratando de encontrar ese equilibrio que muchas veces no es fácil. Entonces por ahí hay millones de canciones o letras de cosas, ideas que todavía no llegaron, digamos, a mostrarse porque son de momentos en los que, o sea, de saber, por ahí, no sé, en diez años de repente lo revivís, pero es algo que me es muy necesario como estar constantemente creando algo, para mí, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!